19.69 Señal Clima Amigos del auditorio ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López con el pronóstico del tiempo en este inicio de semana Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía Maestro, lo escuchamos, buen día ¿Qué tal amigos? Muy buenos días con ustedes el reporte meteorológico Bien, pues son pocos los sistemas que tienen efecto en el territorio nacional El Frente Frío Número 55 se encuentra semiestacionario en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Gradualmente la masa de aire fresco interacciona con el aire cálido y húmedo procedente del golfo Estará generando algunas lluvias de ligeras a moderadas en dichos estados También se presentarán algunas lluvias dispersas en los estados del centro, norte de Oaxaca, Puebla y sierras de Chiapas Por otro lado, alta presión en el Golfo de Tehuantepec mantiene cielos claros y ambiente cálido prácticamente en todos los estados costeros del Pacífico Tal sistema de alta presión se mantendrá por varios días más En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes dispersas Habrá condiciones soleadas hasta el pasado del mediodía con incremento de nublados por la tarde La posibilidad de lluvias se mantiene en niveles bajos Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 33 grados La temperatura mínima fue de 22 grados y medio para zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo, estamos al pendiente